El presidente se fue a pernoctar, a dormir, después de estar en la Huasteca Potosina a Ciudad Valles, ¿no? Y saludos a todos los amigos allá en San Luis Potosí, en Ciudad Valles. Y en la región, ahí en Ciudad Valles, como pasa en muchos lugares, pues hay finalmente conflictos, ¿no? De todo tipo, conflictos locales, conflictos que tienen connotaciones de problemas con el presidente municipal, con los diputados locales, con el gobernador, etc. Y bueno, le habían estado buscando un grupo de manifestantes cercanía con el presidente. Si bien al presidente no le acompaña este aparato excesivo de seguridad, sí tiene a su alrededor el presidente un cinturón, y qué bueno que lo tenga, mucho más discreto, pero sí tiene a su alrededor un cinturón que le da justamente seguridad y que impide que a su paso tenga el presidente que estar deteniéndose en todo momento. Queremos dedicarle, y yo le quiero dedicar hoy tiempo a esto, porque lo que sucedió el fin de semana no puede quedar en la anécdota. Tampoco puede quedar, me parece, injustamente en una calificación, como ha habido, y no es mi tarea ni mi papel aquí defender al presidente López Obrador de este asunto. Creo que lo hizo él, y además lo hizo muy bien. Pero lo que sí quiero señalar es nuevamente, y retomar nuevamente, la peligrosa y delgada línea sobre la que transitamos en este país con la decisión del presidente López Obrador de, en aras de mantener contacto con la gente y con el pueblo, pues mantener una seguridad tan relajada, al punto de que estos manifestantes, este grupo de personas que tienen un conflicto local por el manejo del sistema, son ex trabajadores del sistema de agua potable en Ciudad Valles, y deciden ir a buscar al presidente, no tienen éxito en otro momento, y dicen, bueno, pues investigaron dónde se hospedaba el presidente, y hasta allá lo fueran a buscar, hasta el hotel. Y no solamente llegaron al hotel, se metieron al hotel, se metieron a la zona, al pasillo, pues, en donde el presidente López Obrador estaba durmiendo, ¿eh? Y el presidente salió de su habitación para enfrentarlos y confrontarlos, y esto fue lo que sucede. No se van, no hay acuerdo. No, si queremos, si queremos, nos retiramos, por favor, si nos retiramos. Déjenme pedirle una disculpa, por favor, compañeros. No, 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 nada, no, no hay disculpa, nada más que así no es, porque yo no merezco este trato. No, no, no lo estamos agrediendo, señor presidente. No lo estamos agrediendo, señor presidente. No, señor, señor. No estamos agrediendo, señor presidente. Compréndanos, señor presidente. Es un acto de provocación. No, 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 no. No, no, no. Atiéndanlo en la instancia correspondiente. ¿Qué? 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 Yo no voy, discúlpenme ustedes, pero así no me dejo intimidad, por nadie. Entonces, no hay acuerdo. No hay acuerdo. No, 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 disculpa. Nada más es que me dejen, por favor, que ya estoy aquí, donde voy a descansar, desde muy temprano estoy trabajando por el pueblo. Entonces, tengo derecho a descansar. Claro que sí. Entonces, aquí, aunque les hayan mandado a provocar, no voy a caer, no voy a caer en No, 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 presidente. No voy a caer en ninguna provocación. Ya les dije, no escucharon, que dije que está muy... Entonces, como ser humano, como ciudadano y como buen mexicano, señor presidente... Yo siempre hago justicia, pero no me dejo presionar por nadie. Perfecto, señor presidente. Gracias. Este fin de semana, esto fue lo que sucedió este fin de semana pasado, allá en San Luis Potosí. El presidente tiene que salir de su, insisto, de su habitación a enfrentar y a confrontar a este grupo que, pues, hayan sido provocadores o no. Todavía no está tan claro si efectivamente se trata de un grupo de provocadores. Localmente ha habido una reacción, me refiero a allá en San Luis Potosí, a identificar que efectivamente, pues, se trata de militantes o simpatizantes o extrabajadores de administraciones preístas, algunos involucrados ahí. En fin, como haya sido y lo que haya sido, lo que vimos en San Luis Potosí es muy delicado. Muy delicado porque hemos venido insistiendo que, pues, es el estilo, finalmente, del presidente. Él ha dicho, lo dijo al otro día en San Luis Potosí. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente al otro día refiriéndose a este asunto y lo que es su postura tan clara, pues, en el sentido de que no va a cambiar el tema de su seguridad, el tema de que no va a cambiar la forma en la que él tiene contacto con la gente. Escuchamos al presidente. Este, me mandaron un grupo para provocar, este, que se meten al hotel y querían hasta meterse en la habitación provocando, este, les dije, aquí estoy, me bajé, no traigo guardaespaldas, no tengo yo por qué, este, protegerme con nada. Ustedes son unos provocadores, no respetan, ya, ya vengo a descansar, no deberían de meterse en mi intimidad. Yo no voy a meterme a la casa de ustedes. Si alguien llega, se mete a nuestra casa, está invadiendo nuestra intimidad. Pero provocadores, este, alguien montó esa provocación. Pero no por eso voy a andar rodeado de guardaespaldas, imagínense. Bueno, pues eso fue lo que dijo el presidente al otro día, ya mismo en San Luis Potosí, al referirse a este altercado que, insistimos, no es cosa menor. El presidente, sean o no provocadores, nada más imaginemos el escenario de que efectivamente se tratara, pues, de gente que fue a provocar. El presidente sale a enfrentar a estas personas de manera, pues, directa, valiente. No se anda por las ramas el presidente para decirles, son unos provocadores, y así no se arreglan las cosas. Qué bueno que se los dijo. Pero lo preocupante es que el presidente, o sea, finalmente tenga que salir él, pues, prácticamente solo, aunque evidentemente están en su cuerpo de ayudantía, pues, vamos, es un estilo personal de hacer las cosas. Creemos, hay quienes creemos, yo particularmente creo que es innecesario que el presidente esté en estos terrenos, sobre todo por cómo están las cosas. Sobre todo cómo están las cosas. Y esto, lo del fin de semana, casi, casi que se metan a la habitación del presidente, de verdad, pues, es un punto en el que se pierde de vista lo que es la cercanía y lo que es, justamente, la invasión a la más elemental privacidad que tiene esta una persona para descansar. En fin, ahí se lo dejo como análisis sobre lo que sucedió este fin de semana. No es cosa menor, insistimos, y por eso lo abordamos con esa intención. Gracias. Gracias.